Hola amigos de Cambio Arrasante, soy Dani Otero y soy campeón de España y campeón gallego de la categoría 1.8 Rally Game el año 2013. Los inicios como en todos los deportes son complicados. Comencé con 15 años, un coche totalmente de iniciación que compró mi hermano y fue él quien apareció con el coche y vimos que andando en circuito yo pilotaba mejor y a él le gustaba el tema de mecánica y así hasta el día de hoy. Comenzamos en la escala 1.10, después fuimos evolucionando a escala 1.8, 1.8 de tierra. Ese coche de tierra lo evolucionamos para pista y así fue como empezó en la escala que estamos ahora en 1.8 Rally Game. Vamos con un presupuesto bastante limitado, ahorramos todo el año para la carrera del nacional. Lo bonito para mí de este hobby es el sonido de los motores y como el presupuesto para rallies no da para competir con algo de nivel, pues hay que conformarse con los pequeños. Os presento las dos monturas con las que compito actualmente. El de la derecha es el que me dio los títulos de campeón de España y campeón gallego de 1.8 Rally Game y el de la izquierda es un 1.8 Pista. El 1.8 Rally Game tiene solo una velocidad, mientras que el 1.8 Pista tiene ya dos velocidades, que para este circuito por ejemplo es más idóneo tener dos velocidades por la larga reta que tiene. Un 1.8 Pista a final de esta reta de Samil son en 65 metros unos 110 km por hora, mientras que el 1.8 Rally Game al tener una marcha pillará sobre los 80 km por hora. La diferencia de una carrocería de 1.8 Pista es más aerodinámica, tiene más ala trasera. La de 1.8 Rally Game ya evolucionaron mucho. Hace cinco años las carrocerías tenían muy poca aerodinámica, era más difícil llevar los coches. Ahora ya tienen tendencia a parecerse más a las de 1.8 Pista con el morro más afilado. El europeo es el siguiente sueño que tenemos, poder correr fuera, sobre todo en Rally Game. Un sueño que tengo es ir a correr a Italia, que es donde nació todo este mundo y tal. Y hay grandes pilotos que no me puedo comparar con ellos, aunque yo sea campeón de España, el campeón italiano si viene a este circuito me saca dos segundos por vuelta. Los coches están mucho más evolucionados, mejores motores. Él es un gran piloto y yo le ayudo en lo que puedo y estamos ahí siempre apoyándolo desde pequeño y dándole duro. Esto es muy delicado porque son motores que están girando a 43.000 vueltas, mis revoluciones por minuto y son motores muy delicados. Ya veis que los pistones son muy pequeñitos, está todo muy afinado, muy bien para sacarle el máximo rendimiento al motor y que no tenga ningún problema en carrera. Porque si no, se va todo lo invertido y todo el campeonato al garete. Nosotros no sabemos lo que es comprar un motor nuevo, siempre todo lo que los demás para ellos no le andan, a nosotros llega a nuestra mano y al final, a base de Dremel y Limas y tal, al final los motores andan y ahí está el resultado. Los planes pasan por ir a correr el Nacional de 1.8 Rally Game a Madrid en el mes de septiembre. Son tres carreras en el mismo circuito, en el mismo fin de semana, con el objetivo de hacer que sea un poco más asequible correr en esta escala. Pero bueno, todo se andará. Yo voy a continuar haciendo test y hasta la próxima.